Come delicioso y recasa con Chef Pachi Hola, hoy Chef Pachi los invita a aprender a hacer un filete de atún super fácil y delicioso y el filete de atún se sella por fuera y se deja crudo en el centro lo primero que vamos a hacer es un pico de gallo media taza de cebollita roja picada media taza de tomate picado sin semilla y sin piel media tacita de cilantro, o sea media de todo el jugo y la ralladura de un limón una pizca de sal y pimiento esto es una delicia, es un pico de gallo base para cualquier ají que quieran hacer a esto le agregan un poquito de ají picante y listo miren la maravilla de exprimidor de limones como el que teníamos en nuestra época que ahora viene en verde y viene en amarillo es buenísimo para exprimir no expriman tanto hasta el final para que no le salga amargo al limón mezclamos esto y perfecto, tenemos nuestro pico de gallo que por cierto lo podemos dejar en la nevera dos, tres días, cuatro días hasta una semana si está bien tapadito y con su aceite de oliva por encima tenemos esto listo y lo dejamos a un lado, inclusive sale más rico después que han pasado unos minutos el atún es una carne roja y la adobamos mucho como el res con sabores fuertes y deliciosos un poco de aceite de ajonjolí, nuestras semillas de ajonjolí oscuras y claras, una pizca de sal y pimienta esto es nuestro apanado de ajonjolí, es una delicia y lo pueden utilizar igualmente para el salmón mezclamos esto y se lo vamos a agregar por encima a cada filete de atún él va a pegar porque nosotros le agregamos un poco de aceite de ajonjolí y así él queda pegadito por todos los lados sencillamente se coloca en la coca y queda apanadito y delicioso le mezclamos otro poquito de aceite de ajonjolí por debajo y perfecto así lo podemos dejar listo con tiempo si tenemos invitados y queremos tener nuestra comida medio lista el aguacate miren lo corté todo en rajitas por dentro así cuando sale ya sale todo tajadito y la sorpresa es que el aguacate lo podemos o mezclar con el pico de gallo o lo podemos colocar aparte le agregamos el pico de gallo por encima para que se vea bien lindo y si estamos en familia pues lo mezclamos todo y así solo tenemos una taza para limpiar vamos a precalentar nuestra parrilla, esta es una crepera, puede ser una sanduchera, la parrilla del horno, la parrilla del asador pero como lo vamos a cocinar solo un minuto por lado queremos que esté bien caliente se cocina, se sella y queda cocinado todas esas semillas cogen este olor delicioso, este aroma espectacular y el atún por dentro queda rosadito cortamos esta belleza de atún y la probamos este es el secreto de cómo se cocina hoy en día el atún que se consigue fresco del mar, muy rico y que lo pueden preparar en casa cualquier día a cualquier hora es muy saludable esta carne roja de mar, tiene omega 3 y es una delicia todas estas recetas deliciosas además son saludables recuerden, comida deliciosa, dieta exitosa con Chef Pachi imprime la receta está abajo del vídeo suscríbete y hunde la campanita que te informa de nuevos vídeos